INGE VIAJERO Gómez de miscelánea La Paloma que hizo posible este viaje y a toda la gente que me apoyó para hacer realidad este vídeo la laguna de Zupitlán en mi camino a la laguna de Zupitlán notamos a una abuelita que parecía estar pidiendo algún tipo de ayuda me detuve a dejarle una despensa ya compró su despensa no no agarre lo que necesite para su despensa agarre lo que necesite para su despensa de cuál aceite es el que usa usted agarre uno el que quiera el que usted quiera agarrele usted agarrele estos negritos ella me dijo que estaba buscando a su guarreguito los pescadores de la laguna de Zupitlán ya me estaban esperando y decidí subir el vídeo para que la gente ayudara a localizar a su borreguito nunca pensé que Aboe Araceli se convertiría en una persona muy querida en las redes al grado en que los seguidores me mandaron apoyos para comprarle su colchón refrigerador ropa entre otras cosas pero esta historia ya es parte de otros vídeos de mi canal la laguna de Zupitlán cuenta con una amplia superficie en donde la gente local puede pescar carpa y tilapia tiene un embarcadero y negocios con pequeños restaurantes donde se puede pasar un fin de semana agradable estamos aquí con don rodrigo él es habitante aquí de la laguna de Zupitlán ¿cuáles años tenía cuando vino a pescar por primera vez aquí en los charalitos? como 30 años como 30 años vamos a ver entonces aquí a don rodrigo como pesca los charalitos dice que es la temporada ¿verdad? me está diciendo dale 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 ahí golpe avisa golpe avisa nos encontramos aquí a Cruz Ortiz Trápala ¿cómo está don? bien 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 pues si me dice que es su primo ¿verdad? si como nos da ahí del Huisache y la paloma Todo los conozco somos mis familiares GR Sports GD este vamos a hacer un reportaje en relación a la laguna de승lán tú sabes que papá fue el primer representante de los ejidatarios y pues el agua llega hasta allá esta agua que estás viendo ahorita que llega hasta el Huisache y la paloma a varias comunidades, y llega hasta Cacaluapa también, Cacaluapa es este poblado de Huasca, de Ocampo, pues te mando un saludo Víctor fuerte abrazo que Dios te bendiga, continuamos Víctor, las pescan aquí, si son de la laguna de aquí y mero, de aquí de la laguna de Subislan, y estas como las preparan? las vamos a hacer calditos y mira, calditos de carpa, si, con tomatito, ajito, con setas, también esto lo venden aquí en el restaurante, si aquí están los guajolotes, los sopes, las enchiladas, también tenemos tracollos, algunos precios así para la gente aproximadamente, de lo que venden aquí, los guajolotitos los estamos dando en 35, 40 pesos, depende del ingrediente, el ingrediente, ok y las carpas, la mojarra, tenemos mojarra de medio kilo, de un kilo, la dejamos a 150 con papas a la francesa y hasta la preparadita, ahorita vamos a ver como quedan, vamos a poner pausa, gracias eh, Don Eugenio, es el negocio de Don Eugenio, adelante, adelante, vamos a grabar como hacen las, estos son sopesitos, flacoyos, este, masita azul verdad, Don Eugenio como esta? bien, 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 cuantos años ya de este negocio? 4 años, 4 años, 4 años, y tiene gente empleando a su familia o? este, mi familia de los señores, ok, entonces este negocio genera también, es de alguna forma ingresos? familia, familia y también una de rama económica no? si, que es lo que usted ofrece aquí? mojarra, mojarrita, echame una cosa, caldito de mojarra? no, este es este, caldo de ranas, caldo de ranas? es caldo de ranas, a ver donde están las ranas? además están cortadas, pero es caldo de ranas, es de ranas aquí de la, si de aquí de la región, de la laguna, de la laguna, de la laguna, de la laguna, que más tenemos? caldo de pescado, este es carpa o mojarra? carpa, carpa, que más tenemos? la mojarra es, pasamos fritas en el idiote, también mucho le llama la atención, la gente ya está asumiendo los antojitos, que precios tienen los antojitos? los sopes, tlacoyos, si tengo tlacoyos, van a 12 pesos, a 12 pesos, de que son los tlacoyos? los tengo de alberjón, de albingón, de alberjón y fútbol, de rafa, de tirada como se llama usted? es maria del socorro, maria del socorro, para servirle, ella adiós estamos aquí, tratando de entrar a una isla, que está aquí en la laguna de Zupitlán hasta aquí llega, no importa, ahorita nos bajamos, ahorita abajo, deja ponerle pausita aquí está, vamos a brincar ahí está no importa si aguas, 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 porque ahí está esta es la isla el choconostre, que se le echa las salsitas ahí hay un avispero o que es? si, en el caso y en el caso a la laguna de Zupitlán y el choconostre y el choconostre guas, el choconostre y el choconostre y el choconostre cuantos años tiene que no vienes a esta zona de la laguna? a esta isla, 30 años al menos, no sabías que estaba esta cruz, no te acuerdas, vamos a ver, debe ser muy antigua, si la tumba y la piedra es muy antiguo porque ya está, ya está la piedra como 100 años tiene esa de santa cruz y esa la pusieron ahí sus familiares porque el señor se dice en la historia se vino a pescar pero con anzuelo y no sé de qué se descuidó, se resbaló y obviamente cayó de frente y ya no pudo salir y es por eso que en esta parte donde le comento, está más hondo, más profundo y ya no pudieron lograr, se ahogó entonces, se ahogó el señor y ahí se quedó la cruz y hasta la fecha se ha respetado, no se ha querido ver, además las que sucedieron. Estamos aquí con José Alfredo, él es presidente de los pescadores, José Alfredo ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, platícanos pues cómo surge este grupo, qué es lo que están haciendo ahorita y cuáles son los proyectos. Bueno, pues este grupo surge, ya tenemos más de 7 años que nos dedicamos, que empezamos a la pesca, por ejemplo aquí está un compañero que ahorita va saliendo, que acaba de tirar sus redes, tenemos derecho de tirar 3 redes cada socio, cada socio para la pesca y nosotros de aquí tenemos para que lo consuman aquí en las cabañas y pescado, bien, bien sabroso y ya tenemos algo de avance porque nosotros tan solo para la pesca tenemos nuestro permiso, ahorita tenemos este, ya tenemos paseo en lancha, el paseo en lancha estamos cobrando 50 por persona, 50 pesitos, pero es para recorrer casi toda la laguna. Bueno, pues antes que nada agradecerte ingeniero la labor que estás haciendo de servicio social, hoy sentimos que las autoridades tanto municipales como estatales no hacen esa labor de aterrizar en que se beneficie la gente, la gente como los muchachos que de alguna manera es su fuente de trabajo y su fuente de ingreso. Ojalá y que este video y esta información sea para que las autoridades volteen hacia los compañeros y que los apoyen como debe de ser. Ojalá hacer algo bueno. Muchas gracias. Gracias. Conducto. 775-148-8005 Ahí está. 775-717-2460 A sus órdenes compañeros. Muchas gracias. Seguimos aquí en la laguna de Sutitlán. Les quiero comentar que en aquellos años, las historias, aquí se aparecía una sirena. Aquí, justo estamos llegando al lugar donde se aparece. En la laguna de Sutitlán. No, se aparecía allá en la isleta donde se subieron. Allá. Ahí, cuando hacía mucho calor, era una bella mujer de pelo largo, negro. Ajá. Y ahí se salía y a peinarse, a poderse relajar. Ajá. Y hay una piedra de este lado, ingeniero, hay una piedra, ahorita la vamos a ver. Y ahí también se iba a sentar en esa piedra. Esa piedra existe desde que existe la laguna de Sutitlán. Y me contaba mi padre que ellos la habían visto en algunas ocasiones. Yo nunca la miré, nunca la miré. Pero es una leyenda de tradición de aquí de la laguna, que se aparecía la sirena. Ahí está la piedra donde se dice que se aparecía esta sirena. Ahorita, hombre, por favor, nos detuvo, entonces, por si no, ya nos estamos acercando. Esta es una piedra mítica, pues aquí, de parte de las leyendas de la laguna de Sutitlán. ¿Por qué dicen que en esa piedra se sentaba a peinarse? Nos comenta Don Cruz. La laguna de Sutitlán Brevemente, de lo que yo me acuerdo, mire, le voy a hacer una pequeña narrativa. Como en 1960, 1955, esta laguna se tupió de lirio acuático, o normalmente conocido como redondilla, que cundió todo el vaso de la laguna, que metían las vacas, las borregas, se metían aquí a la laguna. Bueno, yo, bueno, aquí, coincidiendo con Don Cruzito, yo, cuando yo tenía ocho años, yo vivía acá, bueno, mi casa es acá en Metepec I, del lado de Acatlán, y mi abuelo tuvo terrenos en la parte de otra presa que está acá, se llama Sabino, y aquí esta parte donde se ven las palapas, todo esto de los carros hacia allá, toda esa parte fue de mi abuelo. El rancho es aquel, allá donde se ve verde, ese rancho era de él. Atrás, Ezequiel Escorcia, se llamó mi abuelito. ¿Cuidado a las borregas? Yo cuidaba las borregas y las vacas, más o menos donde están los pelícanos, hasta toda esa parte de aquel lado, se podía cuidar hasta adentro. Era muy bonito, y había algo muy precioso, que la agua era cristalina, podías ver los pescados. Ahora ya tiene un color diferente, está turbio, ha cambiado, pero era una laguna muy preciosa. Veníamos a bañarnos allá en la salida del agua, la salida que va hacia Santa Rosa, Los Migueles, en esa parte yo me bañaba con compañeras y compañeros, y muy bonito esta laguna. La verdad, es algo que yo creo que tenemos que rescatar y hacer algo por la laguna. Nada más hay que ponerse de acuerdo y se puede. Estimados pescadores, les dejo este pequeño mensaje. La laguna de Zupitlán es fuente de vida de la zona. Cualquier mal uso de sus recursos causará estragos irreversibles a largo plazo. Es por ello que me tomo el atrevimiento para recomendarles encarecidamente que cuiden de este ecosistema. No permitan la instalación de un mayor número de restaurantes que puedan poner en riesgo la fauna, para que les permitan renovar la población adecuadamente. Consideren evitar el uso de motores dentro de la laguna. Y por último, mantengan siempre una política de preservación antes que el beneficio monetario. Porque el agua que nace de este sitio es la fuente de muchos hogares de las comunidades aledañas, y eso no tiene precio. El agua limpia, como la de la laguna de Zupitlán, tendrá un valor inconmensurable en unos años. Y eso no lo podrá comprar cualquier cantidad de dinero, porque el valor no radica en un papel o metal, sino en aquello que realmente satisface las necesidades primarias del ser humano. La Hacienda de Zupitlán, Acatlán Ya estamos con Ignacio Ramírez. Pues aquí estamos nosotros en el municipio de Acatlán, Hidalgo, en la Hacienda, Ex Hacienda, Rancho Zupitlán. El nombre derivado de Rancho Zupitlán se deriva por una laguna que tenemos alrededor de 40 hectáreas de laguna, con el Rancho Zupitlán, que se llama Laguna de Zupitlán. Estamos tratando de hacer un proyecto que cuente con un salón de eventos, un restaurante que va a dar a la parte de la laguna, tratando de hacer un hotel boutique. Pues el hotel ahorita para capacidad, nomás tenemos 15 habitaciones, que serían alrededor de unas 40 personas. 40 personas. Me decías que también se pueden hacer eventos sociales. Sí, eventos como 15 años, bodas, lo que quieran festejar. ¿Qué capacidad tiene para eventos sociales? Para eventos sociales tenemos alrededor de 300 a 500 personas. En las redes sociales nos pueden visitar como 3 Alejandras también, Hacienda 3 Alejandras. Hacienda 3 Alejandras, se aparece en Facebook. Teléfono de contacto. 74 44 00 05 25. Esta Hacienda cuenta precisamente este año, hace 300 años hasta que existe. Nosotros tenemos 50 años con ella, pero ya este año cumple 300 años. 200 años de historia. Y se pueden meter igual a dos en la historia de la laguna de Zupitlán. Muchas gracias. Bye. Salvemos. Salvemos. Estamos con Don Ignacio. Ramírez. Ramírez. Nos va ahorita a mostrar un cubo de un posible túnel que está tapado. Este túnel pues no se ha investigado, no se han hecho labores de exploración. Lo vamos a ver ahorita por primera vez. A ver. Tú me dices si yo entro. Mira, por ejemplo, toda esa parte de ahí donde dice que está el túnel. A ver, vamos a ver. Ya se ha visto. Como ya de tapé, que ya de... Ya se tocó, pero ahí hay uno. Vamos a, voy a meterme, voy a meter. Aquí. A ver, aquí hay, pues es como una pequeña entrada, pero no se ve más allá. Ah, sí está. Sí da para allá. De hecho, por lo mismo de la tierra ya está saturado. Pero sí se ve que llega más al fondo. Ah, ahí va. Voy a enfocar un poquito más de este lado. Y hacer su... Y hacia allá sigue. Bueno, de hecho aquí está el sello que se le hizo con ladrillo. Este es el túnel original. Aquí se alcanza a ver un hueco. Y es el que se... Es el que alcanzamos a ver aquí en el video. Vamos a tratar de enfocar. A meter la cámara. Para que se vea cómo continúa este túnel hacia el fondo. Uno de estos túneles históricos. En las haciendas. En las haciendas. En México. Un poco conocido. Ahí está. Nuevamente está la... La buquilla que se tapó, ¿verdad? Y sigue hacia... Hacia adentro. Y pues se ha ido tapando con el paso de los años. Con la... Con la tierra. Porque aquí brota un poquito el agua. Es como un... Un manantial. Ya. Entonces el agua... Arrastra un poquito la tierra. Y eso ha provocado que se... Que se arrastre la tierra. Y poco a poco vaya sellando este túnel. Sí. Pero sí se ve. Ahí está. Ahí está. La evidencia. Sí se ve. Sí. La hacienda de Zupitlán. Guarda muchos misterios y leyendas. Y ese día. Como ya escucharon. Durante las grabaciones. Algo raro pasó con los micrófonos. Se desconectaban sin razón aparente. E incluso varias veces se bloquearon. Una de las fallas más raras sucedió cuando destaparon un respiradero. Razón por la cual tuve que volver a grabar. Aquí las tomas. Quitarse con la tierra. Don Cruz nos va a enseñar ahorita un respiradero. Que supuestamente... A ver. Es la conexión a un túnel. ¿Verdad Don Cruz? Sí. A ver adelante adelante. Vamos a acercar la lámpara. Es una respiración del túnel. Eso. A ver. Vamos a ver. Ah, sí es cierto eh. Tendrá unos 5 o 6 metros de profundidad. De hecho se alcanza a ver dos paredes. Hay como una vuelta ahí. Ahí hay una. Shutter Sock Music. Shutter Sock Music. Y al fondo hay otra. O sea. Al fondo hay como una pared más atrás. Tiene una postería. Y ahí hay como que un corte. Es decir se da la vuelta hacia la derecha. Parece ser. Shutter Sock Music. Pero está muy interesante esto. 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 Tiene de grosor que serán como unos 50 o 60 centímetros. En la pared. Sí, ¿no? 50. Y luego. Conecta con este túnel. ¿Ya habías visto ese túnel? No, no. ¿No? ¿Cómo? ¿Cuántos años? No, pues es que. Hoy. Ajá. Y aperturaron las puertas al público en general. Ok. Anteriormente solamente era. Eh. Pero está muy interesante, ¿no? Es una historia que podemos ver la sábado, no? No, no. Están conectados en toda la región. Lo que son el convento de. El convento de San Miguel, allí en Acatlán. Ajá. Los que están también en la. Shutter Sock Music. Catedral de la ciudad de Flancingo. Y también los que están en el cerro de Napate. Napate. Lo que van a ver a continuación no es el gran descubrimiento, pero sí una entrada que al menos llevaba más de 50 años sin ser destapada. Un lugar no documentado en las redes. En el video me refiero al sitio como un túnel, porque así lo nombraba la gente que amablemente me invitó. Sin embargo, no lo era. E investigando un poco más en la información pública disponible, que por cierto era muy poca, al final se trataba de un tipo de sótano. Los pilares de mampostería fugen como sostén del piso de madera, que a su vez forma parte de la estructura de una de las recámaras principales de lo que fuera el casco de la hacienda. Ahora vamos a ver. ¿Es lo que está? Es lo que ha estado siempre. ¿Es este? Sí. Es lo que siempre estaba ahí. Nunca lo hemos destapado. ¿Está fácil de destapar? Bueno, sí. Déjalo ahí abajo a ver si puedes destapar. Ahí está. Es que se quita uno por uno. Órale. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Vas a bajar? Ahí está. Dame tu sombrero si quieres. Ahí está. Es la parte baja. Serán unos atentas centímetros, pero la tierra pues ya ha reclamado la altura de esta estructura. Y para allá da más. Es la primera vez que se abre este pasadizo hacia abajo. A ver. ¿Alguien más se quiere meter? A ver, vamos a sacar esta. Vamos a ver esta. Wow, aquí se ve mejor. Pues sí, sí, ahí está la estructura. Es el túnel oculto de aquí, de la hacienda de Zupitlán. Allá está el respiradero, vean. Uno de los cuidados que estamos grabando desde afuera. Y efectivamente, pues sí. Son, son, este, Estructuras que ocultan historia. Ya no vamos a salir. Los pocitos de la laguna de Zupitlán. Ahorita ya estamos con Marialena Arriola. Este, vamos a un lugar donde están los pocitos, ¿verdad Marialena? Y que es parte de la historia de la leyenda de la sirena. Sí, es correcto. Aquí, este, inicia los pocitos que alimentan de alguna forma con el agua a la laguna. Y que ha permitido que también, este, siga con un causal de agua bastante suficiente. Ajá. Entonces, la leyenda también es que la sirena, al sentirse defraudada por este joven, cada sábado de gloria, busca a un hombre. A un hombre. Se le aparece entonces. Se le aparece, lo empieza a llamar, hasta ahogarlo. Sí, sí. Oye, y ha sucedido, bueno, algún hecho real en los últimos años, o sea, se ha sabido. Anteriormente, también, dentro de esta historia, cuentan que unas personas que vinieron a vacacionar de la Ciudad de México, rentaron una lancha, justamente, sábado de gloria. Entraron, empezó a bajar la neblina y cuando ya estaban totalmente cubiertos de la neblina, apareció la llorona y, este, y les volteó su, su lancha. Entonces, dentro de este grupo eran tres mujeres y dos hombres. Uno de los hombres se quedó como, eh, maravillado con la, con esta mujer. Ajá. Porque lo que primero se le veía, pues nada más era el dorso, ¿no? Que era una mujer, eh, muy bella, con las características del cabello largo, el ojo verde. Y, este, él al quedarse como maravillado de ella, después, los demás, eh, intentando, eh, poner nuevamente su, su lancha, este, pues para poderse subir y regresarse, exactamente. Ya este chico ya no lo encontraron. Y, después, sus familiares vinieron a buscarlo y lo encontraron, este, como abrazado de todo esta, del, de las plantas que hay debajo del... Ah, del lirio. Del lirio, exactamente, del lirio. Estaba totalmente abrazado de un cuerpo. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Pues eso cuenta, eso también es parte de la leyenda. ¿Parte de la leyenda? Parte de la leyenda porque se dice que es a razón de unos cuarenta años. Entonces, sí, a lo mejor ahí todavía en documentales no lo podemos encontrar como tal, pero es parte de la leyenda. Esto es parte de los bositos, la zona que abastece la laguna. Es un agua clara, con los bositos, hay mucho lirio y esta, esta parte va a conectar con la parte del fondo, que es ya la laguna como tal, aquí en Zupitlán. Es una guasana porque aquí hay peces, voy a enfocar aquí los peces, entonces, ahí están. Ahí están. Ahí están. Un oasis en medio del desierto. El ex convento Agustino de Acatlán. Bueno, esta es la iglesia de San Miguel Arcángel. Vamos a grabarla por dentro. Este es una iglesia pues ya con historia, ya con sus años, vean, la construcción. Alegua se ve que tiene muchos años de historia. Algo interesante que se me hizo de este lugar son las tumbas que vamos a ver a continuación. Observen estas tumbas, muy antiguas por cierto, y vean, aquí por ejemplo esta placa no tiene fecha. Sin embargo, la de allá arriba, la que está, la parte superior, es de 1873. Le voy a dar un zoom. 1873, a ver si se alcanza a ver ahí la fecha. 1873, es decir que tiene más de 150 años. Son unas tumbas muy interesantes porque, pues, son parte de la historia de este lugar, aquí en Acatlán. Vean, estas son de niños, sí o sí son de niños, porque son muy pequeñas, son muy pequeñas. Bueno, esta ya está vacía, ya está vacía, esta está sellada, esta está sellada también. Pero, aquí ya está, ya está mejorada. Aquí hay otras, unas tumbas muy antiguas que todavía se conservan. Esta, a ver, esta tumba tiene, vean, ya más de 100 años, es de una persona que falleció el 18 de enero de 1923. Pues yo nunca había visto así, este estilo, este estilo de tumbas. Ahí está la cruz. Aquí hay otra. Esta de pequeño, murió en mayo de 1930. Pues tienen, tienen un toque, un toque muy particular. Aquí está esta otra. Incluso aquí se ve cómo se sellaba la piedra. Esta parte embonaba, para poder meter los restos. Esta es una tumba también pequeña. Y bueno, esto es, el centro de, aquí de Acatlán. El Exconvento Agustino de Acatlán Hidalgo, es una joya arquitectónica del siglo XVI. Fue construido por los frailes agustinos entre 1544 y 1569. Y está dedicado al Arcángel San Miguel. El conjunto arquitectónico está conformado por la iglesia, el claustro, el atrio y las capillas. La iglesia es de estilo neoclásico y el lugar está declarado como Patrimonio de la Nación por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ese día no pudimos acceder al exconvento porque la persona responsable al parecer no estaba. Pero la entrada es gratuita y sus horarios de visita son de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 18 horas. La región de las Barrancas. Acatlán. Bienvenidos a las Barrancas. Esto es parte de lo que estamos grabando aquí en nuestra visita patrocinada por Miscelania La Paloma. Vean, este es un mirador y aquí se puede contemplar toda la vista panorámica de estas Barrancas. ¿Cómo ve lo meto? Muy bonito. ¿Cuánto tiempo tenías que no venías aquí? 12 años. ¿12 años? O sea, 12 años y has regresado nuevamente. Yo cambié mucho. Esto es la comunidad de El Sabino, que está justo aquí en Las Barrancas. Dice Región Las Barrancas. Ahí está. Ya se ve el letrero. Un letrero colorido. Allá veníamos hace ratitos bajando. Vamos a buscar a una señora que nos dijeron que sabe mucho de la historia de este pueblito. A ver si está. Bueno, ya llegamos al Sabino. Estamos con la señora Lucrecia Roldán Hernández. Yo llegué aquí al Sabino en el 70. Cuando llegamos aquí no había nada. No había ni iglesia, no había ni escuela. ¿Cuántas casitas había? Había como unas ocho. ¿Ocho casitas? Sí. O sea, ¿eran ocho familias o era la misma familia? Eran familias. Familias. Sí estuvo el pueblo sin agua, sin luz, sin nada, ni escuela ni nada. ¿Usted estuvo aquí desde que inició el pueblo? Ajá. Y esas tierras las repartió mi papá. Ajá. Se llamaba Guillermo Roldán. Entonces él empezó a repartir aquí las tierras. Todas las tierras lo repartió mi papá. Y fue como empezó a crecer la comunidad. Ajá, y después ya se fue haciendo la comunidad. Después yo me fui para México con mi marido. Tenemos ya cinco años en México. ¿No le gustó? ¿Se regresó? No, regresamos porque mi suegro se murió y mi suegra estaba sola y mi papá se enfermó. En los treinta y cinco llegamos aquí. Oye, ¿usted tiene familiares en Estados Unidos? Sí, un hijo. Se llama José Julián Soto Roldán. Mándenle un saludito ahí. Hola, mi hijo, ¿cómo estás? Espero que estés bien, que Dios te bendiga y te cuide. ¿La fiesta aquí del pueblito cuándo es? Es el 20 de noviembre, el siguiente domingo. Si cae domingo, el 20 es en ese día. Si es el 25, el último domingo es en ese día. Se hace un domingo del 20 de noviembre para adelante. Ok. ¿Algún momento que usted recuerde bonito de lo que ha vivido aquí? Cuando llueve, cuando llueve, cuando están florian todas las jacarandas. Por favor, en el marzo. ¿Le gusta cuando llueve? Ajá, sea muy bonito. Cuando florean las jacarandas. No, no, es que estoy muy seco. Yo tenía dos años cuando te llueve. Es lo que nos dicen. ¿Cuál ha sido el mejor momento aquí en El Sabino? Hace cuatro años me quedaron de 50 años. Ah, dale. Ajá, y estuvo bonito. Sí, me gustó mucho. ¿Aquí hicieron su fiesta y todo? Sí, aquí en la cancha, en la fiesta, el baile y todo eso. Se festejó como si hubiera sido el primer día porque se vendió por la de la mar, se pidieron zapatillas y todo eso. Ok, o sea, salió de blanco y todo, en la iglesia. ¿Se siente bonito? Sí, se siente bonito ya, 50 años ya. De casados era mucho. Qué bueno. Gracias. Estamos con Juan Luis, que él es dueño emprendedor de este negocio, Plantas y Suculentas El Sabino. Este vivero es muy particular porque tiene gran variedad de suculentas y ahorita estábamos viendo algunas exclusivas, ¿verdad Juan Luis? Tenemos una gran extensión y variedad de echeverias y cactáceas. Tratamos de meter un poquito de todo, pero sí hay variedades que sí son más costosas y unas que son más accesibles para casi todo el público. ¿Qué es lo que la gente busca cuando compra este tipo de plantitas? Pues lo que buscan es que se vea bonito la calidad y mucha gente sí busca variedades exclusivas. Dinos una, muéstranos una plantita, un ejemplo de esa exclusividad, ¿cuál sería? Pues tenemos como los tetrocactus geométricos variegados. Esos que salieron hace poco, no tiene tanto y pues sí, esos andan como en dos mil pesos cada uno. ¿Dos mil pesotes estos? También tenemos estos, que lo conocen como el cactus peña o cactus nepe, que algunos lo conocen así. Ajá. Este está variegado, nosotros cuando recién lo compramos nos costó cuatro mil quinientos pesos. Ok. Este, más grande obviamente, está un poquito más grande. ¿Tú ya lo reproduciste? A nosotros ya lo estamos. ¿Y ahorita cuándo cuesta este? Este, así, yo lo vendría en unos mil, pero ahorita no lo estoy vendiendo precisamente porque lo estoy reproduciendo un poquito más. Ah, ok, ok, ok. Al que conoce sabrá que este es un híbrido de Xaviana, tenemos Xavianas, San Carlos, Superbom, Perlebom y de todo un poquito de... ¿Esa cuándo cuesta, por ejemplo? Esta, un poquito más grande porque está chiquita. Este, normalmente la estamos dando en doce pesos ya de mayoreo. Doce pesitos. Doce pesos de mayoreo. Ajá. Este, y algunas, por ejemplo, esta es la Chevella Tequila. Ahorita ya se me están acabando, pero las estaba dando en treinta pesos. Treinta pesos. ¿Aquí la reproduces por hoja? O sea, solitas van agarrando la tierra y se van a... Ajá, precisamente. Esta, por ejemplo, ya lleva raíz y lleva rosetas. Ah, sí, sí. Así es como nosotros reproducimos. Sí, sí. Mucha hecheveria. Llevan este, como tipo viejito, ¿verdad? Ajá, esos ya, esos son por... ¿Esta cómo se llama? Que tiene como un penacho. Esa es una cresta de albiespino. Este, ajá. Albiespino. ¿Y esta que parece coral? Esa sí no tengo su idea, pero ese parece una cresta. Ah, sí. Este también parece coral. Esta, precisamente, les dicen lechugas. Ah, ok. Algunas, pero nosotros las tenemos como china carancurara. El nombre científico, yo no lo tengo. Solo tengo el de esta, que esta la tengo como echeveria océano. Ok. Pero esta no. ¿Teléfono de contacto, Juan Luis? Es 775-188-7531. Ok. ¿Redes sociales? Eh, está el cactus y su cliente es El Sabino en Facebook. Pues muchas gracias, te agradezco. Y también te felicito a la vez por, por este negocio que, que este, tu algo importante dijiste, muchos aspiran a... A una moto y en celular, pero nosotros estamos aspirando a más cosas. Perfecto. Felicidades. Aguas Termales Barrancas El Chilar. En esta parte de las aguas termales, ¿cómo se llaman las aguas termales? Eh, las aguas termales, aguas termales, las Barrancas El Chilar. La Barrancas El Chilar. Me dice que aquí es donde está el manantial, ¿verdad? Ajá, primero manantialito. Donde nace el agua. Bueno, aquí la gente puede venir a descansar. Sí, a relajarse un rato. Relajarse, son unas aguas azufrosas, azufradas. Vean el tono ahí un poquito turquesa. Es como un tipo de sauna donde la gente se siente ahí, descansar, relajarse, curarse con las aguas medicinales de este lugar. Aquí es como para venir con los alimentos, ¿verdad? Aquí están las habitaciones, que también la gente puede rentar. Adelante hay otra. Vamos, pues aquí nada más es pura alberca. Ahí se lo ha visto la Barranca. Y el área de acampar está entonces de aquel lado. Ajá, de aquel lado. Esta es la habitación de dos recámaras, pero hay hasta de tres, ¿verdad? Este es el área verde aquí de las aguas termales. Allá al fondo están los asadores para que vengan a hacer la carnita asada, para que vengan a hacer la convivencia familiar. Y también hay área de camping, pero está afuera. Aquí solamente estas casas están provisionales. Solamente durante el día. Y ya después la acampada se vea afuera por efectos de seguridad. Continuamos. El acceso a estas aguas termales cuesta 50 pesos. Los precios de las habitaciones son de 300 pesos una cama, dos camas, 400 pesos con sanitario externo y 500 pesos con el sanitario dentro de la habitación. Tres camas, 700 pesos. Por otro lado, en los alimentos, una secena enchilada con frijoles y ensalada le cuesta 150 pesos. El lugar cuenta con dos albercas y un sauna. Te aclaro, no es un sitio para los que buscan un confort estándar, pero sí para los que desean desconectarse un poco de la rutina. Te dejo el bonus de El Guariche en Huasca de Ocampo. Puedes ir de entrada por salida, rentar una cabaña o ir de camping. El Centro Ecoturístico El Guariche es ideal para desconectarte un poco de la rutina y vivir una experiencia basada en la naturaleza y el descanso. Visita su mirador, quédate en la casita del árbol, recorre sus senderos, date un paseo en lancha, hospédate en sus amplias cabañas o simplemente disfruta de una tarde familiar. Muchas gracias por la invitación a Karen Godínez, anfitriona de El Guariche en Huasca de Ocampo, Estado de Hidalgo. San Bartolo La Barranca San Bartolo La Barranca Los árboles son terras nombradas de cabañas, de un medio cuartillo de maíz, de cab follows 7 padέλos de mar yeah, some dell ¡Sumbre! 24 de agosto que se celebra aquí en la fiesta de san bartolomé y a qué se dedica usted entonces ahorita pues yo ahorita la verdad no he podido trabajar llevo casi dos meses que no he podido trabajar y eso porque me fui a caer le vamos a dejar de una despensa esta despensa es un apoyo que nos mandan de eeuu para compartirla a la gente gracias en este caso es víctor gómez se llama víctor gómez de miscelánea la paloma mire usted otra cosa la voy a ir a usted aquí adelantito está una señora que está mala así no puede estar en la ayuda a ver ahorita vamos aquí aquí usted para que se ayude con algo de gastos porque aquí hasta este parte del apoyo que me enviaste bueno le vamos a dejar esta despensa para que se ayude un poquito en los gastos esta ayuda la manda en este caso miscelánea la paloma que es a cargo de víctor víctor gómez que está en eeuu está en california en salinas california y muchas gracias se lo agradezco de corazón que esta andadera es ligera es de Jorge elías aquí le mando un saludo de oregón de eeuu le vamos a dejar mil pesos le vamos a dejar esta despensa yo deseo de todo corazón que esté bien que estén bien toditos le deseo lo mejor de la vida diosito les dé mucha fuerza tranquilo donis vamos a dejarle esta esta despensa como le caería una despensita bien 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 gracias que dios que lo ayude y que lo cuide te voy a dar una ayuda que me manda en eeuu muchísimas gracias al señor que me está mandando esta ayuda que dios lo bendiga pues muchas gracias no me esperaba esto no me lo esperas pero cuando estos domingos sales y te van a andar siguiendo todas eh una sardina una sardina siga 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 muchas gracias señor que diosito es la de socorrer gracias por esta ayuda para mi esposo porque la verdad si lo necesita la vida del rancho un oasis de paz y simplicidad se presenta como un refugio de la agitada rutina urbana un lienzo donde la naturaleza pinta sus paisajes y el silencio se convierte en una sinfonía armoniosa en este entorno lejos del bullicio y las prisas se respira un aire de paz y tranquilidad que invita a la introspección y la conexión con uno mismo las prisas se desvanecen y dan paso a la contemplación permitiendo apreciar la belleza de los detalles que nos rodean en las zonas rurales el sentido de comunidad se arraiga con fuerza los vecinos se conocen entre sí se apoyan mutuamente y comparten tradiciones que se han transmitido de generación en generación valores fundamentales que en las zonas urbanas hemos perdido la vida en el campo no está exenta del trabajo duro pero a su vez brinda la satisfacción de ver los frutos del propio esfuerzo cultivar alimentos criar animales y cuidar la tierra son actividades que conectan al ser humano con sus raíces y les recuerdan el verdadero valor que les aportan en el campo el consumismo desenfrenado de la ciudad se ve reemplazado por una filosofía de vida más sencilla y austera se aprende a valorar lo esencial y apreciar las pequeñas cosas que la vida ofrece a cambio uno encuentra un refugio para el alma sin presiones y el estrés de la vida moderna para redescubrir los verdaderos valores que guían la existencia este vídeo está dedicado a todos los compatriotas que como víctor salieron de estas barrancas de sus ranchos y de sus pueblos hacia el vecino país del norte estas imágenes constituyen un resquicio de recuerdos de aquel cachito de hidalgo de donde partieron y que hoy han podido contemplar en su forma contemporánea después de estas visitas sólo puedo confirmar lo que dice aquella linda canción qué bonita es la vida del rancho y no pues yo lo quiero mucho y lo deseo que Dios lo bendiga lo pide por allá donde anda y que le dé más fuerzas para hacerle ganas a su trabajo le gustaría que viniera pronto si pudiese si yo ahorita ando en 81 años 81 años se ve muy entero si le gustaría que viniera si como no alguna fecha especial que le gustaría que viniera o cualquier día se vio al pues yo diría que así verlo pronto pero ahora sí que no no puedo este ordenarle porque no sé sus no sabemos verdad a veces las posibilidades que tiene allá para venir sí sí las posibilidades sobre todo y el hecho de que pueda realizar sí para poder sustentar sí sí también a la familia sí también bueno y otro ay ahorita le mando un saludo a él a su esposa sus hijos y que Dios los bendiga los cuide y nos llene de felicidad qué bonita es la vida en el rancho se lo digo con gran emoción aunque no haya locos y riquezas como el rancho no hay comparación qué bonita es la vida en el rancho porque allí todo es al natural se disfruta un plato de frijoles con tortillas con chile y con sal me acuerdo que me dijo un día ah tú eres un bastardo yo no sabía ni qué era eso me decía rimado pero le dije un día yo voy a hacer yo voy a trabajar y voy a ser grande simplemente que yo quería salir adelante y hacer siempre por mí porque yo no quería seguir instrucciones de nadie decía les voy a mostrar a la gente que yo no soy ningún tonto que yo me había gustado que mis abuelos miraran todo esto cuando usted fue a Cuauhtitlán yo me consideré caminando junto a usted o sea ahí donde usted iba los ojos que usted iba mirando yo eso mismo iba viendo me llama mucho la atención ser una persona diferente al mundo en este caso cuando fue usted allá y grabó videos era como una no sé un sueño hecho realidad decía yo quiero que mi pueblo salga en las redes sociales que alguien lo ponga en redes sociales y lo logramos gracias a usted lo logramos gracias a usted hay mucha gente que pregunta por usted cuando va a venir el ingeniero otra vez le dije pronto pronto lo vamos a llevar en otros lados le dijeron en Cruz Blanca oye puedes mandar a Cruz Blanca mandarlo no puedo pero un día que vaya pues le voy a decir que va a ver si puede subir el ingeniero tenga ese reportaje que es único realmente ese reportaje es grande y va a ser muy bueno que vamos allá